Feliz tarde amigos, hoy nos vamos al Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco, allí se realiza el Consejo Federal de Gobierno. Rodiceli Cárdenas con los detalles, adelante, te escuchamos Rodiceli. Sí, como pueden observar en las pantallas venezolanas de televisión, a esta hora habla el Vicepresidente de la República, Tarek El Aysami, desde el Consejo Federal de Gobierno. Escuchemos. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno de este año 2017. Queremos saludar la presencia de todos los gobernadores y gobernadoras presentes acá, alcaldes y alcaldesas, voceros de los alcaldes y alcaldesas. También está con nosotros, voceros del Poder Popular, que nos acompañan. Vamos a dar inicio, como tenemos previsto, a esta sesión plenaria, decida en la primera de este año 2017, para retomar con fuerza esta agenda de trabajo que nos hemos venido planteando, luego de la creación de esta novedosa instancia reconocida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo Federal de Gobierno. Bueno, como ustedes saben, hemos tenido un avance significativo en lo que se refiere al desembolso de recursos extraordinarios que van destinados a las entidades territoriales, tanto a las gobernaciones, alcaldías, y el aspecto más novedoso y resaltante es la inclusión de proyectos del Poder Popular a través de los consejos comunales. Saludo la presencia de los queridos compañeros, el Vicepresidente del Socialismo Territorial, profesor Aristóbulo Istúrez, querido hermano gobernador Julio León Heredia, además vocero de los gobernadores bolivarianos y gobernadoras bolivarianas, el alcalde David Velázquez, está con nosotros también, el Vicepresidente y Ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Ricardo Molina, y GUI, a la verdad es que es el secretario de esta instancia. Muy bien, tenemos tres puntos concretos, y vamos a aprovechar el tiempo porque en breves minutos, pendientes, saludamos a toda Venezuela que nos está viendo a través de Venezolana de Televisión. Y también, en breves minutos, se incorpora a esta plenaria nuestro Presidente Obrero, Nicolás Maduro, quien va a dar parte de estos anuncios de trabajo y una agenda de trabajo para seguir con las cinco prioridades que el Presidente ha anunciado para esta contraofensiva revolucionaria, a saber, la agenda económica bolivariana, los quince motores de la agenda, el fortalecimiento y la expansión de los CLAP, como una nueva instancia de autogobierno popular, los CLAP, el segundo aspecto, la seguridad pública y los cuadrantes de paz, el tercer elemento, la agenda de trabajo, la consolidación de las grandes misiones y misiones de la Revolución Bolivariana, es uno de los elementos centrales de trabajo de este año, las obras públicas como cuarto punto de la agenda de prioridades, el rescate y además la reactivación de muchas obras que fueron paradas, ya lo hemos explicado, por parte de las heridas de la guerra económica y de la guerra no convencional y de la merma de los ingresos producto de la renta petrolera. También como quinto elemento la construcción del nuevo poder popular y la carnetización, el carnet de la patria que ha sido un instrumento novedoso, extraordinario, que ha superado las expectativas inclusive que nos habíamos planteado para gobernar mejor, para establecer un gobierno directo con nuestro pueblo y un enlace directo, una comunicación directa, verle a los ojos nuestro pueblo y por eso son parte de esta agenda de trabajo y que transversaliza todos estos cinco puntos del Consejo Federal de Gobierno. Y la fuerza que tenemos, la Revolución Bolivariana, en las gobernaciones, en las alcaldías y sobre todo el poder popular. Por lo tanto, son tres temas centrales, el nuevo cronograma de desembolso, una nueva modalidad que queremos aprobar en este momento, los proyectos en marcha y el cierre del ciclo de algunos proyectos y el nuevo sistema de seguimiento y control de proyectos del Consejo Federal de Gobierno. Una herramienta que nos va a permitir medir en tiempo real la eficiencia de cada uno de los proyectos. Por lo tanto, son tres temas centrales que vamos a debatir en la tarde de hoy y por eso vamos a dar inicio de inmediato al primer punto, como tema de trabajo, el nuevo esquema de desembolso. El vicepresidente de la República, el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El-Aizami, hablaba de los puntos más importantes que serán debatidos durante esta primera plenaria extraordinaria del Consejo Federal de Gobierno. Nosotros seguiremos ampliando esta información en próximos contactos informativos. Adelante. Así es, Rodiceli Cárdenas, desde el Palacio Blanco, cubriendo esta reunión del Consejo Federal y escuchaban parte de las palabras del vicepresidente de la República, Tarek El-Aizami. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta reunión del Consejo Federal. Mientras tanto, usted siga con la programación que le ofrece Venezolana de Televisión.